Martes 11 de diciembre, la comunidad de Yalichincha Mula Chiapas será testigo del evento más grande de la historia. Un mega bailazo de super lujo, en honor a la Virgen de Guadalupe. Y llegan por primera vez desde Oaxaca, México. El grupo que está arrasando con todas las taquillas. El grupo soberano de Tierra Mixteca. El grupo soberano de Tierra Mixteca. El grupo soberano de Tierra Mixteca. Como lo viste en el canal de televisión mexicana, Banda Mar. Presentando todos sus exitazos. El grupo soberano de Tierra Mixteca. Martes 11 de diciembre, en Yalichincha Mula Chiapas. Sería imperdonable no asistir a este gran bailazo.